Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, muy, muy bien. Les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión, a Monster Expedition, un juego de aventura y puzles de estos todos relajados, ¿saben? Que te gustaría jugar, qué sé yo, mientras vas en el tren o en el bus, ¿saben? Si no me equivoco, está disponible para iOS y para Steam. Pero bueno, sin más que decirles, ¿qué les parece si lo probamos ya? ¡Vamos para allá! Ahí estamos, por cierto, somos un monstruito al cual le gusta a explorar y conocer acerca de los humanos. Así que vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo acá? ¡Oh! Pues parece que somos unos cracks, porque ¿has visto? Hemos tumbado un árbol de un manotazo. Entonces asumo que yo puedo hacer lo mismo acá. ¡Dale! ¡Ah, sí! ¿Y entonces qué? ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Que me siento ahí! Esperen, quiero probar esto. ¡Me siento ahí! ¡Perfecto! ¿Y esto lo puedo romper? No, 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 no. Parece que no somos tan fuertes. ¡Miren, miren! ¡Uh, sí, sí, sí! Bueno, nada, yo creo que ya podemos pasar esto. ¡Perfecto! ¡Claro! Que si no les decía, ¿no? La música, el ambiente, todo relajado. O sea, yo vi la estética del juego y dije, quiero probarlo. Quiero traerlo al canal. Por cierto, muchas gracias a los creadores del juego por haberme pasado una copia. ¿Leer? Dice. A ver, leemos esto. Museo para humanos, modelo a escala. Los humanos preferirán que sus museos fueran de interior, perdón. Esto resultó en un principio desconcertante para los monstruos, sobre todo con lo que nos ahorramos de pasar el plumero al mantener los objetos en el exterior. Los expertos han sugerido recientemente que tener los objetos bajo techo podría formar parte de los esfuerzos de Ingraterralandia por ocultar y almacenar las colecciones de objetos robados de los museos. ¡Oh! Objetos robados. ¡Ojo, ojo! ¡Interesante! ¡Muy bien! ¿Y entonces qué? ¡Ah! Muy bien, muy bien. Aquí está la... ¡Eh! 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 Y si yo le doy así, me lo llevo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Ya les he entendido. ¿Y esto me lo puedo llevar? ¡Ah! Sí que me lo puedo llevar. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Y tú! ¡Vale! ¡Y pásatelo! Ahora. ¡Uy! Tenemos que ir a la isla de ella. Entonces, ¿cómo le hago yo esto? Primero lo tumbo. Ah, ya está. Este es de los simplesones, ¿saben? Estos todavía no van a ser complicados. Este es como la presentación. Ahí está. Dale, hay uno ahí. Y yo asumo que si le doy ahí, no puedo pasar, obviamente. Tengo que ir hasta allá. ¡Ay, Dios! Dios. No era así, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Eh, ¿cómo vuelvo? ¿Me puedo meter al agua? ¡Nada! ¡Nada, monstruito! Me cago. Vete para allá. Deshacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Deshace otra vez! ¡Deshace! 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 ¡Eh! 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 Muy bien. Entonces. ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Ya le entendí! No, no le entendí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Tengo que hacer que esto... Deme un segundo. De alguna manera... ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Pero si esto es facilísimo! Pues no sé ni lo que estaba... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Contrafácil! Perdón, ¿esto puedo leer? ¡Muy bien! ¡Pedestal! A los humanos les gustaba poner objetos en cajas que se llamaban pedestales. Al principio los expertos monstruos no sabían por qué, pero los visitantes se pensaban... ¿Qué? Pero los visitantes se pensaban que los artículos expuestos sin pedestal eran objetos perdidos y los llevaban al puesto de información. Resulta que los pedestales son muy importantes. Los científicos entendidos en el tema han deducido esto, chicos. ¡Vamos! A ver... ¡Eh! ¡Me cago! ¿Cómo me llevo esto ahora? Bueno, asumo que por acá tendría que... Y por allá... Y le damos uno así. Y luego... No, no, no. Ahí. Y ahí. Muy bien. ¡Tenemos un problema! ¡Estás! ¡Eh, eh, eh! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Me encanta esto, ¿eh? Lo que va para atrás. ¡Eh, para atrás, para atrás! Entonces, la cosa es que, pues, no tenemos que tumbarlo así. Tenemos que tumbarlo así. ¡Uy, no, 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 no! Estamos en un problema, chicos. ¿Pedestal? No me interesa ver los pedestales en este momento. ¡Levántalo! A ver. Esto es así. Definitivamente. Ya está. Esto es así. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, chicos, chicos, chicos. Tuve un pequeño ahí lapsus medio tontus, pero ya está. ¡Ah, miren! Podemos ir a dos lugares. Ramp eso. ¡Muy bien! Certificado de excelencia. Vale, esto no es una exposición humana. Pero ganamos un premio de viaje monstruoso para el museo. Mira. También hay un trofeo, pero lo tiramos al suelo sin querer. Y ahora falta un trozo. ¿Un trozo? De manera que está en el armario de reparación de la oficina central. No obstante, el certificado está genial. Ah, ok. No sé para qué me sirve esa información, pero ok. Vete para allá. Y entonces ahora podemos pasar. Me estoy dejando ahí un lugar al cual no estoy yendo. Un momentito. Voy a revisar. No hay un mapa aquí. No, no hay mapa. Deshacer. Reiniciar la isla. Mirar alrededor. Mirar. Mirar alrededor, pero no. No, ya lo rompió. Ah, miren, miren. Mirar alrededor. Ah, ya, ya. No sé, pero yo acabo de romper esto. Z, 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 z. Muy bien. Entonces, yo por acá lo tumbo. Ahí está. Muy bien, esto ya está. Ya la tengo, chicos. He dominado este juego. Vaya para allá. Oh. ¿Será que me puedo llevar esta mochila? Mochila humana. Las mochilas humanas se parecen mucho a las mochilas de los monstruos. Pero si abres una, podrás ver que son exactamente tan grandes por dentro como parecen por fuera. Lo cual implica que los humanos nunca dominaron la teoría del diseño dimensional básica. Ah, caray. ¿Estos son qué? Doraemon. No tengo la menor idea, pero bueno. Ahí está. Esperen un segundo, esperen. Esto. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Comprendo, comprendo. Ya está. Es así. Espérense. No, pero. Ay, me cago. Ah, ya. Ah, caray. No, no era así. Eh, vaya. ¡No! Z, Z, Z. Eh, vaya. Y ahora... ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No, no, ahora sí. No sé qué estoy haciendo, chicos. No. Z, Z. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahí. Listo. Ya está. Era eso. Ya está. Perfecto, chicos. He tardado un poquito, pero lo hemos... No, me cago. Este monstruo rompe todo lo que encuentra. Uh, hemos encontrado la... La de correos. Ay, Dios. Me lleva... ¿Qué? Ah, que... Seguramente si tengo otro de estos en alguna parte... Espacio viajar. ¿Para dónde? Claro, claro. Es que no tengo otro destino, por lo tanto no puedo viajar. Espera un segundo. Quiero... Quiero esto de acá. No me voy a ir sin conectar a esa isla de abajo. Denme un segundo que soy muy quisquilloso con estas cosas. Voy a subirse por aquí. Vamos. Asumo que para conectar las otras necesitamos troncos más grandes. ¡Ah! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que si voy por allá ya no... No, es que ya no puedo. Si lo hago por acá... Es que no puedo ir para abajo. A ver, ¿cómo le hago yo esto? No, es que no se puede. Hay algo aquí que me falta, chicos. Hay algo aquí. Ni me había percatado, pero no, no se puede. Voy a dejar esto ahí. Tal vez con una habilidad que no tenemos ahora mismo. Vamos a hacer otra cosa por ahí. Tal vez, qué sé yo, si aprendemos a nadar o algo. Este monstruo es muy fuerte, pero de nadar nada de nada. Así que... Pues nada, vamos a seguir. Hemos encontrado el post de las cartitas por el cual podemos viajar. Por algún extraño motivo, razón o circunstancia que yo desconozco. Pero los monstruos tienen esa habilidad. No está mal. No era así. Me cago. Tampoco así. No. No queda otra. Ahí. Ajá. Uy, esto ya es... Ah, pero ¿qué estoy haciendo? Para el otro lado. ¿O no? Si yo lo coloco esto así. Y lo coloco esto así. ¡Oh! Mentiras vacacionales. Mentiras vacacionales. ¿Cómo es eso? A los humanos de vacaciones les gustaba enviar fotos que no habían hecho a gente que no les gustaba. Afirmando. ¿Qué les gustaría que esos otros humanos estuvieran presentes? Por favor. No meta este objeto expuesto en el correo de monstruos. Hay una réplica de mentiras vacacionales disponible en la tienda de regalos. Ok. Qué bien nos conocían, ¿eh? Esperen, esperen, esperen. Doy una vueltita por aquí. Y me voy así, me voy así, y me voy así. Y popa. No puede pasar este señor. Me cago. Entonces le hago esto, hago el otro, vengo por aquí, por allá. Ahí está. Y tengo dos. ¡Oh, mire, mire! ¿Será que puedo hacer una barca o algo? Interesante. Y si yo hago esto. Y hago esto. ¡Oh, y está perfecto! Una belleza es que ya está. Tengo dominado el juego. ¿Qué es esto? Postes y cuerdas. Este es otro truco mágico de los museos humanos. Si pones pequeños postes de metal alrededor de un objeto expuesto, los visitantes seguirán acercándose demasiado y lo empujarán. Pero si conectas los postes mediante cuerdas de terciopelo, aparece un muro invisible y los objetos expuestos están a salvo. Es que de verdad, cualquiera, qué sé yo, que estuviera analizando nuestro comportamiento, tal vez llegaría a esa conclusión, qué sé yo. A ver. Tal vez si yo hago esto. Y hago esto. No, me cago. ¡Ella! 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 ¿Sabes? Necesito un tronco más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto no está funcionando. ¡Retro! A ver. ¿Qué hago aquí? Esto solo puede ir hacia abajo. No hay de otra. Esto es ahí. Esto no puede ser ahí, entonces íbamos bien así. Si lo sigo moviendo para allá. No, quita, quita, quita. Esto está mal. No, esto hay que ir así. No, es que no hay otra. Ahora la cosa es cómo hago yo esto. Así, 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 así. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Muy bien, ya está. ¿Y esto qué es? Placa. Placa, placa. El truco del museo humano más reciente que han descubierto los expertos monstruos son las placas. Toda información en una placa resultaba más verídica para los humanos. Incluso aunque solo fuera una suposición. Los investigadores aún intentan determinar si sucede lo mismo con los monstruos. Interesante, o sea, si está en una placa es verdad. Porque sí. Va ahí. ¡Uy! Esto ya se va complicando. Va para allá. ¡Uh! ¿Puedo pasar? No, no, no. Me falta... Ah, claro, claro, claro. Me falta este de acá. Ahí te va. ¡Aite! ¡Toma! Y ahora la coja... ¿La coja y cómo llegamos para pasar de aquí para allá? Esto... Es que no tengo de otra que... ¡Ay! ¿Puedo pasar por acá? No, 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 no. ¡Ah, vaya! Ah, sí. Claro, 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 claro. Ahí está. Y con esto... ¡No! ¡Trampa! ¡Eso era una trampa! ¡Me cago! ¿Dónde estoy yendo? ¡Esa era la introducción! Me ha gustado, ¿sabes? Ese giro me ha gustado. Me ha enganchado el juego. De verdad. Y es gracioso porque mientras vas avanzando haciendo los puzzles... Te van contando cositas... Que... O sea, son bastante graciosas del comportamiento humano, ¿verdad? A ver, estamos por acá. Que, claro, si lo vieran desde otra perspectiva, desde los ojos de otros... Obviamente de aquí, de los monstruos, pues... Tal vez lo podría ver de esa manera. Ahora, el problema es cómo hago yo para... Llegar... Donde tengo que llegar yo. Esto obviamente creo que no era así. Esperemos. Ah, no. Rompe eso, rompe. Patea, patea, no. De alguna manera, yo tenía que llegar esto así. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya entendí. ¿Saben lo que pasó hace rato que empujamos otro tronco? Y... Y el barquito se movió. Pues aquí va a ser lo mismo. Ahora sí. Y voy a dar una patada ahí. Perfecto. Muy bien, ya se entendían. Es que yo ya domino este juego, ¿saben? Sí. Yo nací para este juego. Venga, y esto, miren. Van a ver. Esto es más simple todavía. Vamos. O no, creo que no. Ya está. Retrocede. No, no era así. Retrocede. Esto es así. Eh, vaya. Entonces. Esto... No, no, no. ¿Ahí? No, 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 no. ¿Cómo hago yo? ¿Para que esto? Tal vez así, así y así. Perfecto. Dale, empuja. Perfecto, ¿no les digo? Juego dominado. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, puedo pasar. Pero... Pero no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No lo había leído. Estante de almacenamiento de humanos. Los salientes ganchudos de este muro sugiere que llevaba a cabo una función similar a la del conocido perchero humano. Pero en... ¿Perchero humano? En lugar de acaparar abrigos, permitía a los usuarios almacenar múltiples humanos sin que se doblasen ni arrugasen. Esta es escalada, ¿verdad? ¿Qué así? Interesante, interesante. De verdad, el juego me parece muy gracioso. Ahora, ¿cómo le hago esto? Ah, ya, ya está. Para allá, ¿verdad? Ya está así. Y me subo ahí. Y asumo que sí empuja para allá. Perfecto. Pero, dame un segundo. Vamos a leer esto. Es que no me quiero dejar la otra isla que estaba por allá. Lee eso, muchacho. Flamenco inflamable. No se sabe mucho sobre la evolución de estas aves acuáticas flotantes de plástico en Inglaterlandia. Perdón. Suponemos que los flamencos emplumados tradicionales se hartaron de estar sobre una sola pata y decidieron adoptar técnicas extremas de flotación como alternativa. Un flotador. Un flotador sin más. A ver. A ver. Me regreso un segundito. Esta isla no la hemos investigado. Es a este lado. Es a este lado porque yo no creo que sea para otro. Entonces, si yo le doy así. Y lo empujo esto por aquí. Y le doy esto así. Y así. Yo puedo irme para allá. Y aquí estamos nuevamente. Pero ahora el problema es... Ah, ya sé que tengo que llegar allá. Opa, ya. Ya está. Ahí está. Perfecto. Y aquí está otro de los buzones. Vamos a ver si podemos ir a otro lado. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Oh, sí, sí, sí. Miren, con carta y todo. Perfecto. El juego de verdad me está gustando bastante. Me está gustando. No creo que vaya a ser una serie de esto. Pero es que para jugarlo ahí, ¿saben? Relajado. Está muy bien. Y más, lo que hiciera para el móvil. Bueno, que yo voy en auto, ¿no? Pero si yo estuviera en el tren... Caray, esperen un segundo. No era así. Creo que no era así. Si estuviera en el tren, me gustaría estar jugando esto. ¿Tal vez así? No, 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 no. Así. Uy, aunque eso está ya un poquito más complicado, ¿eh? Yo me voy por acá. Esperen, esperen. Así. Y... Ah, ya sé. Claro, claro. Dios. No. Quédate, quédate. Retrocede, retrocede. Raba, 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 raba. Estaba bien allí. Vaya. El caso es que ahora, ¿cómo llevo esto? Por allá. Pues así, ¿no? Y agua, ya. Perfecto. Y aquí tenemos otra cosita. Dinero suelto. Este tesoro en efectivo se recuperó excavando en las grietas y rincones arterciopelados de los asentamientos de Phoenix Movie Palace. Cuando el teatro se reformó en... Oh, 2042. El valor total de las monedas en aquella época solo daba para cubrir los gastos de dos entradas de cine de tarifa reducida y palomitas tamaño pequeño. ¿Todo eso? La inflación, ¿eh? La inflación en el 2042. Olvídense. Vamos. ¿Y ahora qué? Yo he llegado aquí y yo, ¿qué hago? No puedo hacer nada, ¿eh? Voy a tener que volver. Patea, patea todo. Ah, para allá. Claro, claro, claro. Me voy. Chicos, en busca de otra isla. Hasta luego. ¿Y ese anillo? Me cago. ¿Quién usa ese anillo? ¿Y esto qué es? Dale ahí. Lee eso. Ah, que puedo tomar un cafecito. Ah, todo bien. Relajado. Perfecto. Me gusta. Y eso disfruta del paseo, ¿saben? De los árboles, el agua. Todo hermoso, todo bonito. Y sí, miren, miren, miren. Esa música relajante. Y si yo le muevo, ya se mueve, ¿no? Pero ven, que todo es relajante este juego. El objetivo de este juego es relajarte. Y ahora miren, ya tenemos troncos más grandes. Ah, no le importa el tamaño del tronco. Este lo tumba. A ver. Pero si yo hago... Esperen. Yo hago esto así. Le doy esto para allá. Eso. Súbete, pues. No le empuje. Súbete. Me cago. Bueno. Ahí está. Esperen, esperen, esperen. Esto para allá. La cosa es que quiero que esto vaya... No, 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 no. Quítate, quítate, quítate. Ya está. Tiene que ser esto así, ¿verdad? Uy, no, no. No lo puedo levantar. No se puede levantar. No, me he quedado encerrado. Me he quedado encerrado. Tenemos opciones. Para abajo, para arriba no es. Ya lo estoy viendo. Aunque si lo hago para arriba y lo empujo para allá. No, no. Necesito dos para esto. Entonces esto es para el costado. Ahí tal vez. No, no, no. ¿Saben qué? Esto lo voy a dejar ahí. Colocadito. Y de momento vamos a hacer esto. Tal vez. ¿Esto es una herramienta? Bolígrafo impulsado por sanguijuelas. ¿Sanguijuelas? Antes de que los humanos utilizaran el poder del vapor intentaron aprovechar el de las sanguijuelas. En lugar de cartuchos tradicionales estos bolígrafos impulsados por sanguijuelas se cargaban con tinta con sabor a sangre. No comprendo. No sé. No, no. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué acabo de hacer yo? Esto es... Para allá, ¿verdad? Ahí. Voy, 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 voy. Perfecto. Pero ya esto yo sigo sin saber cómo llegar de aquí para allá. No, creo que es... No, me cago. No, 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 no. Es que tiene que haber alguna manera... Pero ahí no es. Eso está bastante... Claro. Algo me estoy dejando aquí. Espere un segundo. De momento, como no sé qué es... Lo voy a dejar en arbolito ahí. Ya está. Y me regreso para allá. Vamos a continuar esta travesía por acá. Hay un arbolito que me lleva hasta allá. No. ¿Por qué haces eso, monstruo? Acre. No me deja. Y esto lo hago así. Y esto a su A. Y ahora sí ya podemos. Perfecto. Y esto para allá. Ah, caray. No era así. ¿Recto? No creo que sea. No me deja. ¿Verdad? Ahí, tal vez. Oh, sí. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Y esto? Dale. Huevo del flamenco inflamable. No verificado. Se cree que este curioso huevo aereado forma parte del ciclo reproductivo del flamenco inflable. Es posible que los padres de esta ave hicieran turnos para rodear el huevo con sus cuerpos de goma en forma de anillo. Protegiéndolo e incumándolo así hasta que emergió un polluelo inflamable. Digo yo que estoy leyendo mal desde hace media hora. Inflable. Inflable. Yo no sé ni leer. Claro. ¿Qué tonto yo? Inflamable. Hace media hora diciendo eso. Bueno, ya está. Eh, chicos. El juego me ha gustado mucho. Está graciosísimo. Cada ocurrencia ahí que el inflador, el flamenco, la evolución, su huevo. Está increíble. El juego me está encantando. De verdad. Quisiera tenerlo en el móvil para jugarlo mientras voy a algún lado, en el parque, qué sé yo. Cada ocurrencia, ¿saben? Y los puzzles no son complicados. Yo creo que más adelante se irán complicando. De momento están bastante fáciles. Pero ahí está, para relajarte. Hasta el monstruo se toma las tajas de café. Bueno, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo hoy. De verdad, nuevamente, muchas gracias a los creadores del juego por pasarme una copia. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó el juego, pues vayan y cómprenselo. Yo simplemente lo he traído para mostrárselos. Porque yo lo vi y me llamó mucho la atención su estética, ¿saben? El arte del juego. Pero bueno, ya saben, como siempre, cualquier duda, cualquier sugrencia, déjales en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.